Hola, mi nombre es Luisito Pie, medallista olímpico dominicano en taekwondo. Mi nombre es Lugelin Santos, doble medallista olímpico en atletismo. Mi nombre es Camil Domínguez, jugadora olímpica de voleibol. Y juntos somos... Entre Atletas, el podcast. Queremos invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales de Entre Atletas, el podcast. Y agradecerles por sintonizarnos a través de Romana TV. Entre Atletas